Un hombre que se dedica a cazar gorilas y tiene su perro perro gorilero, pero le hace falta un amigo que vaya con él a cazar a los gorilas. Y entonces llama a su amigo Emilio. Emilio, ¿tú te vienes conmigo a cazar gorilas? Y le dice, ¿cómo se caza? Dice, bueno, mira, yo te lo explico, vamos a ver. Y dice, mira, tú te vienes conmigo, yo te doy una escopeta, tú te pones detrás del árbol. Yo me subo arriba del árbol, me peleo con el gorila, gorila al suelo, perro gorilero, bocado en los huevos, gorila al saco. Y dice, espera, 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 explícame lo otra vez. Dice, vamos, tú te vienes conmigo, yo te doy una escopeta, te pones detrás del árbol. Yo me subo arriba del árbol, me peleo con el gorila, gorila al suelo, perro gorilero, bocado en los huevos, gorila al saco. Dice, bueno, vamos a ver una cosa. Si tú te subes arriba del árbol, te peleo con el gorila, gorila al suelo, perro gorilero, bocado en los huevos, gorila al saco. Tú no puedes decir a mí, ¿qué hago yo detrás del árbol con la escopeta? Ese hombre es muy fácil, porque cuando yo me peleo con el gorila, si en vez del gorila, me caigo yo. Al perro hay que matarlo como feo.